Y ya abren las compuertas y están en carrera. Exclusive Song domina los primeros 125 metros, despega dos cuerpos para el segundo Lucian. Adentro Ramonita M, afuera Let and Go. A cuerpo y medio para el cuarto lugar. Corre afuera Tierra Dorada, dos cuerpos más atrás en el quinto lugar. Wild Kira, más atrás quedan Valery Stripe con Notably en el último lugar. En el poste de los 700 sigue dominando Exclusive Song por dos cuerpos. Let and Go para el segundo lugar, a uno en el tercero adelanta. A la parte de afuera Tierra Dorada, a uno en el cuarto junto a la valla interior queda Ramonita M. Entrando en la recta final se defiende en la delantera Exclusive Song. Solo medio cuerpo, Tierra Dorada ataca afuera en el segundo a medio. En el tercero entre ellas está Let and Go. Pero aquí en los 150 metros finales, Tierra Dorada se despide en la delantera con tres cuerpos. Let and Go para el segundo, Tierra Dorada se sigue despegando. A no por no, cinco cuerpos para el segundo. Cerrado ahí entre Let and Go y Valery Stripe. El cuarto de Wild Kira, el resto atrás con Notably en el último lugar.